Se fueron las participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park. Retrasa la número 4 al Valladere. Se queda en la última posición, penúltima, con algunos problemas. Rookless Botkine viene a tomar la punta por la parte exterior de la pista. Brock K. Por dentro lo hace Lose Your Work. Las dos se vienen allí, cabeza a cabeza en punta. Hacia la tercera posición se coloca por dentro Big Bando. Por la parte exterior de la pista lo hace Rebel Girt. En el quinto puesto está D.R. Ball. Más atrás avanza Maeve of Connacht. Y se quedan en las últimas posiciones Rookless Botkine. Shackered Empire, última, lo está haciendo la número 4 al Valladere. Ingresan a la recta de enfrente en Santa Anita Park. Contenida en punta está la número 8, Brock K. Tiene dos cuerpos de ventaja sobre Big Bando, que está por fuera en la segunda posición. Hacia el tercero por dentro avanza Lose Your Work. Más atrás viene movilizándose por la parte exterior de la pista Rebel Girt. Por dentro lo hace D.R. Ball. Luego encabeza el grupo la número 7, Maeve of Connacht. Y siguen en las últimas tres posiciones Rookless Botkine. La número 6, Shackered Empire, última. Comienza a avanzar la número 4 al Valladere. No tenemos parciales en la competencia. Ahora pasa a dominar la carrera Lose Your Work. Por centro de cancha y por fuera se le coloca la número 3, Big Bando. Cuando ingresan a la recta final de Santa Anita Park. Está dominando, Big Bando por centro de cancha. Viene por fuera a buscarla, Maeve of Connacht. Maeve of Connacht, la número 7, toma la punta. Maeve of Connacht con Humberto Rispoli. Lo demás fue fácil. Maeve of Connacht gana la tercera de Santa Anita Park. El segundo lugar para Rookless Botkine. En el tercero, Lose Your Work. Cuarta, al Valladere.